¡Oh! ¡Qué verdadero! Los pibes de paquete se van a estar De buenas y malas se van a alentar Porque te quiero ¡Te regatas yo nací! ¡Te regatas voy a morir! Porque al parque yo no quiero Porque es un sentimiento y alentar Y al parque yo no quiero Esta locura no se va a terminar Que todos te van a alparque yo no quiero Esta locura no se va a terminar ¡Te regatas!